Bueno gente, cayó al Humble Partners por un cambio de plataforma, pero al fin me dejaron entrar otra vez. Si alguien tenía mis enlaces en favoritos, ya no sirven. Please actualicen los que les dejo debajo y muchas gracias por su apoyo. Os quedan horas para poder pillar el pack de E.O. con el que venía el Coromon por menos de 12 dólares. No prometo fanfics burros, pero sin duda buena pinta y viene con otros cool como el Dark Deity y el Symphony of War. Para todos mis herejes del público, tienen 7 juegarrales y un pack de cupones para zambullirse en Warhammer 40k por menos de 15 dólares. Pack de Jurassic World 1 y 2 con sus chorrocientos DLCs por menos de 20 si tiene ese tipo de autismo. Me temo que el mío era el de los trenes. Juegos multi para pasarla con amigos con el pack de Mata por 15 dólares. Juegos de tiritos con el Stick'em Up por 12. Juegos viejunos para mis vetustos de la audiencia con el Blade of Darkness, el Dark Souls de tu abuelo por 9. Y en el Choice tenemos juegarrales como el Remandos, el Jusanto o el Persona 5 Strikers para los que necesiten rascar el picazón hasta que les traduzcan el gacha. Y si sois partes del Choice este mes, tenéis un 35% de descuento para el DLC del Remandos y un 20% de descuento para el ReFantasio, que también podéis comprar normalmente por el Referral. Gracias por el apoyo y volvamos al podcast. Hola a todos, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Espero que vaya maravillosamente bien. Bien, hoy nos encontramos con un liqueo masivo de cosas de Pokémon. Y alguno dirá, ¿Lince? Siempre me hago como un hombre de paja al empezar. Yo creo que la gente no me presta tanta atención como para que luego después alguno diga nada. Pero bueno, puede que alguno dice, ¿Lince? El que se llena la boca diciendo que no cubre leaks. Y luego mira cómo se tira el primero al barro. El chancho. Está muy bien, compañero. No voy a cubrir los leaks de Pokémon a futuro. Es decir, todo lo que se ha filtrado de las cosas que están por venir, que estaban del 2020 o por ahí, están rollo ahí tal. Todo lo que son leaks gordos, no vamos a hablar de nada de eso. Pero dentro de todo lo que se ha liqueado, poder hablar de lo de las generaciones pasadas. Tercera generación, cuarta generación, quinta generación, Pokémon que nunca llegaron a salir la luz, versiones beta de los Pokémon que salieron, hasta que las historias. Eso ya es toro pasado. Eso ya podemos verlo, hombre. Eso es súper, súper interesante. Bueno, vamos a dar un poquito de contexto para la gente que no le sepa, para que veamos un poco, pues a ver qué tal. De los juegos, pero del no por furro sí. A ver, un poco sí, ¿no? Vamos a hacer un poquillo eso. En mujer de los leaks es ver los diseños beta. Algunos molan un huevo. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Entonces, vamos a hacer eso. Les leeré al final los creepypastas, estos chungos que han salido. Hablaremos un poco de la que se está liando y simplemente que sepan que no voy a spoilear nada de lo que tiene que ver con los siguientes proyectos de Pokémon. Así que, por favor, no lo hagan ustedes tampoco, ni en la pantalla que hay gente que lee el chat, ni en los comentarios. Y así, pues simplemente podemos mantener este vídeo libre de leaks de cosas que de verdad nos importen, ¿no? Nos decían por aquí, en Porilix, sí, esto es un leak de grado nuclear. El código de la Switch 2. Las betas de la DS. Juegos que no han salido. El código clave de algunos juegos. El Anon de 4chan es un hombre buscado. La madre que me parió. Y efectivamente, pues bueno, esto era el 12 de octubre. La gente estaba empezando ahí medio a hacer así con las manos. Medio a preocuparse un poco. Y finalmente nos hemos encontrado juegos clásicos, como este juego cancelado que tenía Game Freak, para poder luchar con bichos que luego después podías fusionar unos bichos con otros, como coleccionando partes y mezclándolos. Que por ahora podemos ver un prototipo tirando bastante, bastante, bastante peregrino. Pero que se supone que pues habría sido un juego. Como todo el Pokémon ZA que filtra en una versión jugable de principio a fin en PC. El filtrador ha tenido acceso a un terabyte de información de Pokémon disponible para jugar la versión de PC. Y pues bueno, esto técnicamente tienes que tener una versión especial de NVIDIA. Tienes que pasar una serie de drivers y cosas como para poder ponerlo. Así que dudo que simplemente ahora mismo vayan a ver ningún spoiler del nuevo Pokémon Leyendas ZA o como se llame. Pero es tirando bastante probable que en el momento en el que lo consigan hackear, pues bueno. En el momento en el que lo consigan hackear, empiece a ver cosas, ¿no? Así informan los diferentes filtradores como Felipe Lima, un editor de Universo Nintendo, al que se le conoce popularmente como NecroLipa. Tal y como ha informado del propio filtrador en las últimas horas, cuenta con una versión temprana para PC Leyendas de Pokémon ZA, jugable de principio a fin. Aunque aún faltan por hacerle muchos ajustes para llegar al resultado final de la obra, sin embargo afirman que no va a publicar nada concertiente hasta el mismo jugable, pero que le ha resultado muy disfrutable. Pues bueno, pues ya veremos a ver en qué queda, pero sinceramente se hace nada. Hemos hecho un vídeo hablando de Nintendo llevándose las manos a la cabeza porque alguien había vuelto otra vez a enseñar que el Zelda filtrado se podía jugar antes en un emulador. Lo mismo Nintendo empieza a demandarnos por tener ordenadores en el que poder correr este juego. Ya veremos a ver qué tal. Pero bueno, insisto que no vamos a hablar ni vamos a enseñar nada de los juegos que tengan que ver en el futuro y nos vamos a concentrar en cosas como esta, que pueden ser juegos cancelados para ADS, pues que nos dan un poquito más de información sobre lo que podría haber sido Pokémon. Esto se puede diferenciar como en tres partes. Una parte son simplemente curiosidades, cosas que parecía que iban a ser así, al final no fueron en el departamento jugable. Otro sería exactamente lo mismo, pero con Pokémon, rollo con diseños de Pokémon y lo que querían hacer y cómo fueron y esta clase de historias. Y luego después ya llegan las fumadas. Dentro de las fumadas tenemos un relato de la cosmología de Pokémon, que creo que es interesante y vamos a leer. Y luego hay tres fanfics. ¿Qué fanfics? Los que han leído todos ustedes. Los que han leído todos ustedes, pinches furros de la audiencia. ¿Los vas a leer, Lince? Vamos a leerlos, vamos a leerlos porque sé que vienen a lo que vienen. Si no les interesa nada de lo otro, no se preocupen. En la parte de abajo tendrán los códigos de tiempo como siempre y pueden ir a la parte que les interesa. Algunos de los que hemos podido ver han sido, por ejemplo, este diseño original para lo que sería una jada del Pokémon. Pokémon Soul Silver y Head of Gold, que me flipa. El pokegear, los Pokémon, la Pokédex, la este de entrenador, la bolsa. Tienes aquí los dos objetos que puedes poner, el activar o desactivar, las zapas para salir corriendo. La verdad es que me flipa, pero me flipa el rollito que tiraron. Me gusta más que el original que pudimos ver. Algunas cosas como estas, por ejemplo, han filtrado también dentro de los gigabytes el código fuente para las betas de Pokémon Heroic Gold y Soul Silver y el Pokémon Blanco 2, que es de donde vamos a poder ver muchísimos de los leads que están mirándose. Y algunos de ellos puede que sean medio spoilers. Cierren los ojos si no quieren spoilers de nada de lo que viene a futuro. Y ahora les digo cuándo los pueden abrir, no se preocupen, pero cierren los ojos. Porque aquí, por ejemplo, vemos el mapa cropeado de lo que se supone que fue la otra mitad de Francia que no pudimos ver en el juego de la 3DS. Que aquí podemos ver algunas de las inspiraciones y algo de lo que supondría una región de Kalos que hubiese estado entera, supongo que aquí al final, metiendo algo que tuviese que ver con el postgame o alguna cosilla de estas, la parte final de todo eso. Pueden volver a abrir los ojos, no vamos a enseñar nada más de eso. Vamos a concentrarnos en las generaciones anteriores. En este caso, había un modelo de Hilda perfectamente rollo preparado. La gente se ha llevado las manos a la cabeza en plan ¡Oh, se viene Remake del Pokémon! No viene Remake de ningún Pokémon Blanco, no viene Remake de nada, compañeros. Esto simplemente, pues bueno, hicieron rollo como una build jugable de lo que sería el Pokémon X y el Pokémon Y. Y esta build jugable utilizaría a Hilda y utilizaría a el legendario de la anterior generación como forma. Bueno, no voy a poner los vídeos porque tengo miedo de que venga Nintendo y me mate, ¿no? Pero en este caso, pues empezaría la batalla, tendríamos ahí el evento batalla, aparecería Hilda con una Pokéball en las manos, levantaría la Pokéball, la tiraría hacia el horizonte y cuando la tira hacia el horizonte, estallaría aquí un Zekrom que bajaría, saldría ahí la parte de arriba, el nivel, el número, lo que tiene para luchar. Haría su Battle Cry y después de esto, por otro lado, veríamos otra Hilda que tiraría también el este y explotaría. Y miren cómo se da la vuelta un Pikachu. Explota la que se explota, da la vuelta un Pikachu, cae, hace su sonidito y ya directamente pues vamos teniendo aquí estos ángulos de cámara que van cambiando entre uno y otro, se pegan, tal, bastante, bastante chulo, tío. Aquí dicen que es una pena que no hayamos visto cómo siguen experimentando con las cámaras incluso 10 años después y estoy de acuerdo. Por ahora las dos cosas que he podido ver de los cambios que habrían metido para sendas generaciones, me gustan más los cambios que estoy viendo aquí que luego después lo que hicieron. Así que pues oye, un poquito deprimido por lo que pudo ser y no fue, ¿no? Por aquí hay otro que también iniciaba un combate y a la que iniciaba un combate simplemente pues enseñaba cómo eran las partículas de... Aparece ahí el Pokémon, sale corriendo, aparece un PNG del Pokémon porque era una beta y en este caso lo tira y lo que sale son pues un poco los Sparkles de cuando un Pokémon es Shiny, pues simplemente para que te... ¡Shiny! ¡Shiny! Bueno, pues en caso de que sea Shiny simplemente saldrían los Sparkles, ¿no? Hay un rollo... Un poco más, un poco más esto. Por aquí teníamos rollo un concept harta de 100... O sea, 1962 imágenes que podemos ver de diferentes Pokémon, no solamente pues de los primeros aquí como el Bulbasaur, tenemos aquí el Whopper con el entramado, un Dratini, tenemos aquí el Shell, ¿no? O sea, esto a medida que vas avanzando te vas a encontrar de todo, te vas a encontrar huesos que luego después se utilizarán para Pokémons, aquí las vallas que te pueden recordar a Pokémon luego después como el Pokémon este que es como una... como un Pufferfish, ¿no? Como el Fugu para luego después tirar las alturas de los diferentes Pokémon, todo esto pues eso. Son concept arts que si te gustan los tienes por ahí y simplemente pues cosas que he podido ver que salen en el ánimo, cosas que he podido ver que salen en los juegos, Pokéballs, diseños que se vieron y diseños que no se vieron. En caso de que alguien quiera rollo ponerse ahí a mirar de principio a fin, puede ponerse a mirar de principio a fin y va a haber mogollón de cosas. Porque insisto que esto son literalmente muchísimas imágenes de muchas generaciones diferentes, entonces aquí les vale cualquier cosa. Y está muy bien, o sea, yo incluso las he estado mirando no solo porque puede haber contenido liqueado, sino porque, joder, son bonitas de ver, tío. Son imágenes bien chulas, de cosas que muchas de ellas suenan de los juegos, pero otras de ellas pues no salen en los juegos, ¿no? Entonces pues está tirando bastante guay. Estoy ahí, no le quiero dar al play porque no quiero problemas, así que simplemente estoy ahí rollo como saltando un poquito de una a otra y ya ustedes van decidiendo si quieren ver más, si quieren ver menos, pero muy contento con lo que se ha visto. Todo este rollo como de todos los frames, de todo el vídeo de 16 minutos con 22, tocaron las patas. Increíble. De todo lo que podemos ver de esto, muchas de las cosas llegaron a los juegos y otras cosas no llegaron nunca, ¿no? Entonces está muy interesante verlo, no solamente por ver cómo es el proceso de hacer un concept arte, lo que luego vas a poder ver en el juego, sino también por ver lo que se quedó por el camino. A mí la verdad es que este es mi vídeo favorito de todos los leaks que han enseñado. Por aquí tenemos la protogeneración 3. Aquí tendríamos los Pokémon que nos encontraríamos en la tercera generación. Hay algunos que nos van a resultar muy, muy, muy similares, como por ejemplo el Odish este que parece una forma regional que luego después se convertirá en lombre o como se llame. El Ninkada este que luego dejaría el Sheninja, este también como que parece, resulta familiar. Tropius que está aquí con una forma todavía no llevada, lleva como la parte de atrás como una coleta, ¿no? Si os hubiese atado el pelo, los bananos, que luego después se convertirá más en una especie de barba. Tienes también a la Yamenga esta, como se llame, y él gira a sus muertos, que está por ahí también. Hay algunos que los vemos, ¿no? Este señor que tiene como el Jhin y el Janga, muchísimo más metido el... ¿cómo se llama? El Apocalip... Apocalipmon. No me acuerdo cómo se llama este señor, ¿no? El Pokémon Acupalaisis, que lo veis y se va a acabar el mundo, que tiene la forma de Jhin y el Janga mucho más metida. O sea, vemos muchos que se parecen a las formas que vamos a poder ver luego después de ellos, y luego después vemos algunos que son mucho más interesantes. Por ejemplo, cuando nos estamos concentrando en el Pokémon Sumo, vemos que tiene una forma bebé, el Pokémon Sumo que al final terminó no haciéndose. Vemos que hay algunos Pokémon nuevos, como por ejemplo esta flor que está corriendo haciendo el Naruto Run, que obviamente no hemos visto, o este pavo real, que literalmente es un pavo real. Tenemos rollo el Chimeco este, que no sé si Chimeco llegó a ser un Pokémon de esta generación y luego en la cuarta le hicieron una pre-evolución, que es lo que supongo que ocurrirá, o si directamente Chimeco es de la cuarta y la echaron un poquito antes. Que podría pasar, porque si nos vamos hacia aquí, hacia abajo, vamos a ver que este bichín, como subiéndose los pantalones, que se lo están bajando, es un Pokémon que obviamente está inspirando luego al chaval que va como con los pantalones cagados, que es pelea y siniestro, luego después más adelante. Así que hay algunos diseños de Pokémon que estamos viendo por aquí, que luego después desaparecen. Este de aquí, que se rollo como una sirena varada mirando hacia el infinito, estimo que este es lo que luego después se va a poder utilizar para hacer el starter que se hace más adelante. Este de aquí, que es como una especie de planta que tiene como un algo en la cabeza, supongo que va a ser el fósil de la cuarta generación, creo que es. Así que vemos como muchas ideas de Pokémon que aunque no salgan en esta generación, luego después van a salir hacia adelante. Hay muchos Pokémon que directamente los conceptos cambiaron mucho, ¿no? El Pelipper este también cambió una barbaridad. Este de aquí con la nariz, que era como el Tengu, también cambió una barbaridad. Así que está muy chulo. Blaziken cambió mogollón. En este caso parece simplemente como una nave espacial. Me recuerda mucho a los legendarios, a Latios y el otro, ¿no? Los legendarios que se pudieron ver en este de aquí. Y hay algunas que perdimos, no solamente de pre-evoluciones, sino también de poros evoluciones, ¿no? Vemos aquí el perro estrella este extraño, que la verdad es que menos mal que no lo hicieron porque vaya a borratito de la naturaleza. Pero ahí está. La verdad es que el tipo de diseños son siempre fascinantes. Aquí podemos ver, rollo, pues algunos con lo que sería la versión que podíamos tener en un lado con el otro. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí la versión del Baltoi. Me flipa la versión de la izquierda y la versión de la derecha. No tiene nada que ver, pero nada, nada, nada que ver. Otra que me ha gustado mucho ha sido esta de aquí, que se supone que es la versión, la pre-evolución de Tropius, cosa extraña. Tropius ya hemos hablado antes, ¿no? Que antes tenía rollo como los plátanos tirando como si fuese una coleta y luego después se los ponen de barba. Creo que el diseño funciona muchísimo mejor. El feel este le quitaron la escala de gris y le pusieron azul. Menos mal, porque si no, la verdad es que un poquito de presión. No, Chimeko está aquí, así que Chimeko tiene que ser la tercera y lo que le hicieron fue una pre, una post en la cuarta generación. Perdóneme, la tercera la tengo muy olvidada. Tenemos por aquí este de aquí, el Belrom, que lo ves en el anterior y dices, a ver, es el mismo Pokémon, porque sé que es el mismo Pokémon, pero ¿cómo cambia el concepto de la izquierda a la derecha? Es hardcore, pero hardcore mayúsculo. Blaziken, que estaba por aquí por el otro lado, tenía esta. Bondongo, digo Bombongo, tienes Bombongo que es como una especie de... Es como una especie de monoboxeador. Ya tenemos a Mankey, que es un monoboxeador, pero en este caso tenemos a uno y se llama Bombongo, que la verdad es que, pues bueno, pues es Bombongo, está muy bien. Hay aquí una especie de Pokémon Dragon que se llama Tochin, que tiene una forma un poco rara en esta imagen, no sé si va o si viene, que supongo que habría evolucionado una cadena... No me parece que Salaman sea más bonito, pero ahí está. Este de aquí me gusta, este de aquí, el Tinky, me gusta mucho el rollito que se trae, así como un pez de estos de acuario, mucho más interesante que luego fue lo que vimos. Relly canta, podemos ver que el anterior y el nuevo, la verdad es que siguen mucho la misma tónica y luego después cambia, pero el diseño nuevo creo que es un poquito más poderoso. Aquí nos pasa igual con Flygon, vemos el diseño anterior y vemos el diseño nuevo y vemos que el nuevo está muchísimo mejor hecho, pero, Cashform, o sea, vamos a hacer zoom, Cashform, tío, que me digas que teníamos a este, a este little guy, a este, miren qué carita, miren qué carita, que literalmente tiene punto, punto y una sonrisita, me digas que este era Cashform y que terminásemos con esta especie de Gasly con los huevos colgando, nos robaron, gente, nos robaron, nos robaron, que flipas, pero bueno, tampoco me voy a, tampoco me voy a tal. Este de aquí creo que es otro de los que luego después vamos a ver que se, vamos a ver que se, que se reciclan. En este caso, estaríamos hablando como un Pokémon que tendría rollo un regalo en la parte de arriba, que al final es un Pokémon tipo agua que va como con una caja arriba. Este creo que va a ser un poco como el crustáceo que hicieron en la quinta generación, que es un poco el mismo concepto, algo que se está moviendo y que tiene una caja cuadrada arriba. Así que pues bueno, creo que hay muchos de estos, creo que hay muchos de estos, de estos que hemos visto que pues se han reciclado muchos de estos conceptos para generaciones posteriores, pero ver los Pokémon beta siempre es muy, muy interesante. Aquí tendríamos rollo los Pokémon beta que hemos podido ver, el Calamar también es interesante, el Spoink este de aquí que estaba rollo como mucho más girado, me recuerda un diseño más de la primera generación que luego fue el de lo que podemos ver en la tercera, las formas de Cashform, la forma de aire, la verdad es que me flipa, me gusta muchísimo más que la forma tormentosa de lo que tenemos a día de hoy, pero la gente se ha enamorado de este pequeño, este pequeñín, este pequeñín que se supone que es uno de los tres, o sea, podemos ver que Treko es el único que se ha mantenido al 100%, Torchic sigue ahí un poquito medio, o sea, sigue parecido, pero le han puesto ahí como las dos alas que quieren hacer con el diseño como si fuese una especie de Boeing 747 o alguna cosa de estas, y este que es Guarabito, Guarabito, es como Water Rabbit, de Guarabito tendríamos a este putito que básicamente es un conejín con el rollito del agua, está bastante bien, a mí me parece cute, me parece cute, el problema está en que sustituiría a Mood Keep que es probablemente el Pokémon más sobrevalorado de la IV, no, 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 pero se picaron, pero se picaron, hasta ese nivel de popularidad es el Mood Keep, ¿no? Entonces, pues bueno, no voy a decir que esto, pero es sin duda el Charizard de la tercera generación, entonces, pues bueno, está interesante el hecho de verlo, pero no podía decir que es mejor que el otro, porque como diga que es el mejor que el otro va a haber violencia, pero bueno, está muy bien. Hay algunos Pokémon beta de la quinta generación que son divertidísimos también, principalmente porque están curseadísimos, o sea, son feos como sus muertos, parece que Dios mío, mi vida, no puedo, es que no puedo verle con las dos patitas colgando, no puedo verle con las dos patitas colgando, es demasiado, vemos aquí a los tres caballos estos que van por ahí tirando, no de las montañas sino homosexuales, pero ahí están, este supongo que es el dragón ese que luego tiene dos cabezas, así que sí, efectivamente, es el hidrupior, o como se llame, es complicado, o sea, es complicado, son feos, son feos con ganas, son feos con ganas, los de la quinta generación, se nota que estaban ahí poquito a poquito, simplemente estaban ahí intentando tener un placeholder para luego desfotarlo al videojuego, pero esto, pero este tío, este me gustó, los tres monos, el mono que no ve, el mono que no dice, y el mono que no escucha, el que el rojo hubiese sido así como un poquito más panzón, me hubiese gustado, de verdad que me hubiese gustado haberle visto así, tener una versión más como sabia, la blanca, una versión así más panzón y más tranquilita, el de fuego, y tener una versión más atlética, el de planta, me hubiese gustado bastante, la verdad, pero bueno, pues lo he dicho, versiones diferentes de los legendarios, Milatea, estas, no puedo, es que no puedo, no puedo, me lo pongo de foto de perfil, te lo puto, juro que me lo pongo de foto de perfil, es que no puedo más, no puedo más, es increíble, es impresionante, pues bueno, la verdad es que está, la verdad es que me gusta, me mola mucho, me mola mucho ver un poquito las cosillas estas, pero es lo que es, pues bueno, lo que más me duele de la quinta generación, es que este, es otro de los iniciales que nos robaron, nos pusieron a Samuroz, que Samuroz creo que estamos todos de acuerdo, que es una mierda de Pokémon, es una chusta tirando bastante grande, y podía haber sido un caracolito, que tiene como una especie de gorrito, cuando evoluciona, el caracolito, se pone el gorrito en el pechito, y está ahí rollo con su caracola, y cuando termina de evolucionar, es un caballero, y el gorrito ahora es un escudo, como si fuese el puto Capitan América, esto sí que es una robada, esto sí que es una robada, o sea, obviamente aquí está full rollo beta, y habría que pulir el concepto, y poner los colores adecuados, y esta clase de historias, pero esto es una robada, socio, mola que flipas, mola que flipas, así bípedo, medio rana, con el escudito, habría molado, que alucinas, pero bueno, nos quedamos con Samuroz, salimos perdiendo, que es lo que le vamos a hacer, otro de los diseños que más han dado que hablar, han sido estos, porque son rollo como súper realistas, así en plan chungo, se supone que este de aquí, es el Pokémon ese que le gusta a todo el mundo, el Pokémon nacero psíquico que le gusta a todo el mundo, de la tercera generación, duro, pero duritos, duritos, este me alucina, pero me alucina, es como la idea del Mimikyu, este, pero en lugar de ser la idea del Mimikyu, es como una piedrita, una piedrita que tienes ahí los ojos, como si fuese una gomera, que te está mirando desde un arrecife, y luego después se abre, y tienes ahí un Pokémon tipo fantasma chungo, pero si le ven los ojitos, me puto flipa la idea de este Pokémon, ojalá lo pongan de aquí al futuro, porque es una barbaridad, y bueno, pues hay algunos aquí que supongo que luego se habrán tirado, este de aquí, la gente ha dicho que recuerda mucho al cactus de la quinta generación, y es verdad que recuerda al cactus de la quinta generación, habría que ponerlo en verde, habría que ponerlo de pie, pero hay algunos que son, hay algunos que es eso, como una versión más chunga, más esto de la quinta generación, hay concept art, interesante, como la malla esta, que lleva diferente la parte de arriba, y lleva la media entera en la parte de abajo, que tampoco varía mucho de su diseño original, pero supongo que estaban variando con el tema de los colores, por otro lado tenemos aquí versión jakuza, y versión rollo, versión jefe de la mafia italiana, y versión jakuza, si querías ahí que el equipo galaxia tuviese un poquito más de, you know, un poquito más así, y tenemos a Cintia, pues para cuando va en la quinta generación a su casa de verano, para partirte la madre, pues para que vaya con una, con un poquito de, con un poquito de cosa, un poquito más de swag, se ha confirmado, cosa que me ha hecho mucha gracia, que Cyrus es autista, es tal cual, o sea, no, nadie se lo está, nadie se lo está inventando, Cyrus es canónicamente autista, es impresionante, este, este, este carácter significa, self, es como el G, que es como, como, como tú, este de aquí es cerrado, y luego después este es Teki, que es como propio de, ¿no? propio de alguien cerrado, propio de cerrarte tú mismo, pues se ve que este con el show al final significa autismo, entonces esto es, no sabía que se decía así autista, pero me casa por el conjunto de los significados de los kanjis individuales, y han confirmado que, han confirmado que es así, sorpresa para nadie, pero bueno, ahí queda, ¿no? Y bueno, por aquí, esto es lo interesante, para no, tengo que traduciros a algunos que no están traducidos, así que vamos a darle directamente a traducir post, y va a salir rollo roto como sus muertos, pero tenemos origen oficial del universo de Pokémon, al principio había un vórtice de caos, todo se mezcló lentamente y todo quedó borroso, un día en medio del caos apareció un huevo enorme, durante mucho tiempo el huevo siguió temblando, finalmente el vórtice se detuvo y el huevo se rompió, nació el dios absoluto, AUS, que AUS es, o sea, los pone en rollo con, aquí, como pueden ver, AITSU, lo están, lo están puesto, o sea, lo han puesto directamente en katakana, con todo súper resumido, o sea, los nombres como en diminutivos y cosillas de estas, entonces, saben ustedes qué Pokémon son, simplemente pues están como en código, porque tenga sentido con lo que están poniendo. Los fragmentos dispersos del huevo se transformaron en gigantes, y atacaron al recién nacido AUS, sin embargo, AUS creció rápidamente y derrotó continuamente a los gigantes, finalmente, después de una feroz batalla, AUS derrotó a todos los gigantes, el AUS herido creó un yo alternativo, como el lado izquierdo y derecho del cuerpo de AUS eran diferentes, se crearon dos yo, AUS recogió los cuerpos de los gigantes derrotados, y derramó su sangre sobre ellos, del que parecía a su izquierda brotaba luz, AUS lo llamó IA, que es Palkia, el dios de la luz, el que se parecía a la derecha, brotando las tinieblas, AUS lo llamó EA, el dios de las tinieblas, técnicamente no existe todavía el Giranita, entonces como no existe todavía Giranita, la leyenda es diferente a como la conocemos, pero se está refiriendo a los legendas de la cuarta generación, el tiempo y el espacio. A los dos AUS se les ordenó que el mundo se llenara de gente y cayeran en un sueño profundo, aunque EA y EA eran diferentes en apariencia, se amaban, estaban unidos y tenían muchos hijos, sin embargo, todavía no existía el mundo, y sus frágiles hijos, que no tenían a dónde ir, murieron uno tras otro, aunque abrumados por la gran tristeza, EA y EA pensaron en crear un mundo, donde todos pudieran vivir vidas saludables y prósperas, y EA llamaron a sus hijos, Rey, el dios de los ojos, Ai, el dios del corazón, y Hai, el dios de la voz, que estas creo que tienen que ver, aquí tengo rollo como la chuleta, tenemos aquí a Arceus, tenemos a estos dos, sí, y luego después estos son Mespis, Mespis y sus muertos, que son como el ingenio, la inteligencia y no sé qué, los tres psíquicos de la cuarta generación, creo. En Dios del corazón, Dios de los ojos, Dios de la voz, cuando Rey abrió los ojos, todo lo que estaba allí apareció, ahora había contorno y el color en el mundo, cuando Ai lo deseaba, todo lo que había allí se podía sentir, se extendía una sensación de calma, cuando Ai gritó, todo lo que estaba allí tembló, un timbre bendito comenzó a sonar, los tres, Ai y EA les dieron la semilla de la vida, y les dijeron que la cuidaran, los tres se reunieron en círculo y oraron, y la semilla brotó, el brote creció rápidamente, se convirtió en el árbol gigante de la vida, sin embargo, el árbol continuó creciendo, y llenando pronto el mundo entero, y nadie podía moverse, los tres pidieron ayuda al padre EA y a la madre EA, EA e EA se unieron una vez más, y tuvieron tres hijos, nacieron el dios del cielo, Rayquaza, el de la tierra, Groudon, y el del océano Kyogre, Rayquaza envolvió su cuerpo alrededor del árbol de la vida, Groudon y Kyogre estallaron sus cuerpos, contra el árbol de la vida, y al final el árbol cayó, y se rompió en tres pedazos, o sea, Ray, Ai y Hai oraron entristecidos de que el árbol se pudriera de esta manera, entonces los pedazos del árbol roto se transformarían en el cielo, la tierra y el océano, Rayquaza se convirtió en el pilar que sostiene el cielo, la sombra que alcanzó a los cielos se convirtió en los tres dioses que sostienen el cielo, que esto es el reductor haciendo sus cosas, no del inglés al esto, sino del japonés al inglés, el aire llenó el cielo y las estrellas brillaron, Groudon se convirtió en la tierra que cubre la tierra, el ruido de la tierra se sumerge, se convirtió en los tres dioses que sostienen la tierra, Da, Bu, San y Godón, insisto, el reductor es una cosa, la tierra tembló y las montañas se agitaron, Kyogre se convirtió en las venas del agua que abrazaron los océanos, las ondas que desaparecieron en los mares, y se convirtieron en los tres dioses que sostienen el océano, Latias, Metagross y Latioso, Metagross era un seudo legendario, no era un legendario, pero aquí se supone que estaba ahí todavía un poquito medio tal, el océano estaba lleno de agua y las horas susurraban, así nació el mundo, y ahí los diversos dioses estaban muy complacidos con esto y llenaron este mundo con sus hijos, este mundo de paz era un paraíso para los hijos de Dios, los hijos de Dios continuarían multiplicándose, a través de eso las palabras irían cambiando poco a poco, con el tiempo los dioses comenzaron a llamar a quienes vivían en el mundo con dos nombres, los hijos de Dios que semejaban al gran padre, Ia, que serían llamados Pokémon, los que se semejaban a la madre serían llamados humanos, el dios absoluto Aus pronto despertará, y al ver el mundo lleno de sus descendientes, prometerá gran abundancia y prosperidad, y bueno pues en este caso decían rollo que es increíble, que hablaba rollo de pseudo legendarios, que no era una designación que habían hecho los fans, y que los estaban tratando como legendarios, y que Cabigón era un error, no era Snorlax, era Gyarados, así que estaba hablando tanto Gyarados como Metagross, Gyarados tiene sentido, porque Diaragos al final es como, es bueno, está rollo como hablando de, 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 como una especie de dragón chino, pero es increíble rollo que aquí alrededor, ¿no? Veamos Dragonite, Gyarados, Tyranitar, Dabu, San, Gordon, Latias, Metagross y Latios, ¿no? Metiendo ahí esos pseudo legendarios que se, que se, que se van pegando, y luego después los tríos que están por ahí, rollo aquí, que si, Hoho, Reco, Entei, Suicune, Luja, Articuno, Mold, Restart 2, Rekigigar, Seguiroc, Registil, Regiais, ¿no? Aquí teníamos rollo, el concepto original de lo que habría sido Giratina, que estaban tirando por un Pokémon que fuese más parecido algo quimérico y creo que parte del diseño de lo que podemos ver aquí se pillaría para la quimera que utiliza el pinche insoportable emo de la, de la generación no sé cuánto, cualquier generación era la generación la de Sol y Luna, ¿no? En Sol y Luna estaba el emo este que utilizaba un Pokémon quimérico que creo que ha recogido parte de lo que sería este diseño original de lo que era Giratina y aquí pues lo tienen un poco con, con, con los, con los pebbles del juego este de puzles en caso de que lo quieran ver con el, el pedal del juego este de puzles, la verdad. Bastante, bastante bonito de Pokésuit también en caso de que quieran darle ahí tremendo like, que es magnífico. Y bueno, esto supongo que es a lo que ustedes han venido, esto supongo que es lo que, lo que, lo que querían muchos de ustedes, el hablar un poquito de, de los Pokémon cuando empiezan a mezclarse esta clase de historias, porque en la cuarta generación ya saben ustedes que se hablaba mucho, ¿no? de cuando los Pokémon y los humanos eran, eran parecidos y formaban del mismo, parte de la misma cosa y esta clase de historias y se ha liado tirando a, a bastante, ¿no? En el pasado instante las barreras entre los Pokémon y los humanos todavía estaban desdibujadas y había una mujer y sus compañeras. Cada día cuando se aburrían iban a cazar Slakots que estaban viviendo en el bosque cercano y jugaban juegos crueles con ellos, matando muchas veces a estos por diversión, arrancándole los ojos y cortándole las orejas. Un día mientras la mujer estaba andando sola por el bosque, vio un Slakot colgándose de un árbol y se repó al árbol para poder agarrarlo, pero se resbaló, se cayó y se hizo daño. En ese momento apareció un Vigoroth y el Vigoroth tenía una oreja cortada. La mujer, asustada, intentó huir, pero le dolía demasiado la pierna y no se podía mover. Y el Vigoroth, con la oreja cortada, de repente la atacó y la mujer perdió la conciencia. Cuando se despertó, la mujer estaba en un espacio que no conocía. Delante de ella había un claro con un lago en medio, rodeado de árboles, de los cuales había muchos Slakots y muchos Vigoroth colgando. Todos los Pokémon enseñaban muchísimas heridas en sus cuerpos. Muchos de ellos lo habían dejado tanto a la mujer como a sus compañeros. Cuando se puso a mirar, vio que muchos de los que estaban colgando eran cadáveres. Estos eran los Slakots que la mujer y sus amigas habían estado matando y habían estado descartando. Descartando, pues bueno, habían estado tirando en el bosque. El Slakots había estado arrojando estos árboles. Se estaba haciendo un tremendo diorama. Estaba arrojando estos cadáveres a los árboles dentro del lago. Aterrizada, la mujer intentó huir, pero apareció un Slakkin. Este Slakkin también tenía una oreja cortada. La mujer entonces se dio cuenta de que era el mismo Vigoroth que había visto antes, que había tremendo diyevolucionado, y le dio un patatús y se desplomó en el suelo. La mujer recuperó la conciencia y se encontró a la entrada del bosque cerca de su casa, rodeada por sus amigas, que la volvieron otra vez a llevar hasta su hogar. Un tiempo después, la mujer dio luz a un niño, pero el niño no era humano. Era un Slakoth. Lince, esto significa que pillaron un Slakoth, le cortó la oreja, luego después convertió en un Vigoroth, la secuestró, y luego después de la pura furia o la pura erección, evolucionó en un Slakkin y ocurrió cosas cuando la mujer perdió el sentido. Es correcto. Es correcto que parece que es lo que nos están contando. Es correcto. Un día, sus... Pretendía abandonar al Pokémon que había salido de su Chummin, pero no pudo hacerlo porque al final era su Bebo, así que dejó de quedar con sus amigas y decidió que iba a crecer, a nutrir el Slakoth. ¿Cómo se dice? Cuando cría su niño, a criar el Slakoth. Uno de estos días, sus amigas, que estaban preocupadas por ella, decidieron visitarla. Encontraron el Slakoth durmiendo ahí, el hijo de la mujer. Y como hacían siempre, pues pillaron al Slakoth, la apuñalaron en el pecho y lo mataron. Es tan gratuito. Cogieron el cadáver y se fueron a la casa de la mujer. Y cuando la mujer vio el Slakoth muerto, le dio los siete males y se puso a llorar. Agarró el cuerpo del Slakoth y se metió corriendo dentro del bosque, mientras sus amigas intentaban perseguirla completamente en shock. Y mientras se metieron en el bosque, mientras estaban ahí buscando por los alrededores, encontraron el mismo claro con el lago del que estábamos hablando antes. En este lago encontraron muchísimos Slakoth y muchísimos Vigoroth. La mujer estaba en el centro del lago, sosteniendo el cuerpo sin vida de Slakoth. Y mientras lloraba, estas lágrimas salieron volando, entraron dentro del cuerpo de su hijo y su hijo resucitó. Haciendo que todo el mundo aprendiese... Nah, esto no es la primera película de Pokémon. Estaba muerta. Se tiró al lago y se murió también. Ya les gustaría... No, no, no. Se tiró al lago. Se tiró al lago con el cadáver de su hijo, fruto de un violonchelo, y ahí se quedó. Después de esto, las amigas de la mujer empezaron a tratar a los Slakoth como compañeros, como había hecho ella en sus últimos momentos. Es un... Es sin duda una historia. Tema. El pecado original basado en el mundo Pokémon actual es cine. Es cine. Vamos con el siguiente. Tema. El colapso de la cultura y las relaciones. Hubo un tiempo en el que las barreras entre los Pokémon y los humanos estaban desdibujadas. Siempre que empiece eso, tío, eso va a ser el próximo... ¿Saben qué Vaporeon? Va a ser exactamente... Dios mío. En una... En un pueblo costero había un hombre. Un día, este hombre estaba caminando alrededor de la playita y se encontró a una octilerí que estaba rollo varada en la playa. ¿Cómo sabía que era una octilerí? No pregunten, no queremos saberlo. El hombre tuvo relaciones con el octilorí y volvió otra vez a tirarla al mar. El día siguiente, volvió otra vez al mismo punto y se encontró otra vez a la misma octilerí. Quiero decir, una vez fue un accidente. Dos veces ya es que está buscando verga, ¿eh, compañera? Yo lo siento, pero es lo que es. Se volvió otra vez a tener relaciones y la volvió otra vez a tirar en el mar como antes. Una noche, después de varios días, el hombre tuvo un sueño y en el sueño el octilorí habló... Le habló y le dijo no puedo volver a ti, pero que sepas que acabo de parir a tu hijo. Es tu hijo, tuyo y mío. A la siguiente mañana el hombre fue al sitio y se encontró a un octilerí. Encontró a un chaval. El hombre cogió al niño pequeño, al bebo, y lo crió. Pasó el tiempo, el niño creció en un hombre joven y el padre se murió y el niño estaba siempre solo. Un día, el niño solo, ya crecido, estaba caminando alrededor de la... y vio a un octilerí dijo te vas a reír. No, no, no. Pero ojalá. Y encontró a gente jugando a la distancia. Empezó a ver que estaban llevando espadas muy grandes y estaban... Las tenían en las manos mientras bailaban. El muchacho se acercó a estas personas y mientras se acercó vio a un sharpido que estaba ahí alrededor de la playa y dijo me lo meto por el... No, pero ojalá. Encontró a... Intentó acercarse pero el sharpido salió volando en la otra dirección. De todas formas, el sharpido se quedó ahí rollo un poquito un poquito renqueante mirando tres veces antes de irse y a este punto el sharpido que había estado jugando había dejado una espada gigantesca en el suelo. Parece que esto es súper inconexo. Además de ser súper inconexo está traducido del japonés al inglés y del inglés se lo estoy traduciendo yo al español. O sea que es un pifoste o es un teléfono escacharrado que flipas, ¿vale? Pero yo les estoy intentando seguir contando la historia. Tenía una forma que no había visto nunca. Era muy afilada y tenía una punta tirando a prominente. El muchacho cogió la espada y se la llevó a casa. Al día siguiente el muchacho cogió esta espada y se metió en el bosque. Mientras estaba caminando se encontró a un usarin e intentó cortar la boca del usarin con la espada y se encontró que le cortó la boca sin problema ninguno. Después le apuñaló en los ojos y cuando terminó vio que era muy fácil apuñalar con esa espada y finalmente se la clavó en el pecho y después de clavársela el usarin murió al instante. Ese mismo día el hombre mató 30 usarins. Dios mío, no entiendo nada. Mató 30 usarins y después de eso siempre llevó la espada con él jugando a matar a cada Pokémon que se encontrase cortando sus cuerpos desmembrando sus cuerpos cortándolos en partes. Un otoño ha pasado el tiempo un otoño mientras el hombre joven estaba buscando madera porque se ve que no podía quemar a los cadáveres se perdió y después de haber andado durante un tiempo se encontró con la zona donde estaban todos los usarins su poblado su zona su crew su sitio dentro había un usarin así viejete que estaba tumbado y el usarin viejete se quedó mirando al joven y le dijo entra el joven dudó pero como se estaba haciendo oscuro decidió entrar dentro en la crib de los usarins empezó a ver que había gente que empezaba a entrar una después de otra después de otra hasta que la habitación estaba completamente llena mirando de cerca pudo ver que la gente estaba aterrorizada y que algunos de ellos habían perdido sus ojos esto es un caso en el que creo que cuando dice gente se está refiriendo a muchos usarins porque cuando estás contando personas que en este caso puede que esté utilizando el mismo contador está utilizando el kanji de hito que es así y si utiliza el kanji de hito como contador en este caso diríamos que habrían llegado muchos usarins no solamente muchas personas que han salido de ningún sitio y simplemente es que el contador lo está utilizando como persona y por tanto se piensa que es persona porque tendría sentido que entrasen muchos y que a muchos les faltan los ojos porque es como se los cortaste tú putito pero bueno insisto no lo sé incluso si ves el texto original no estoy a un nivel de japo que les pudiese contar pero bueno en un punto determinado se despertó y el elder usaring estaba a su alrededor y le dijo ya eres todo usaring no ojalá pero no se volvió otra vez a dormir y cuando se volvió otra vez a despertar vio que había mucha gente alrededor hablando de algo el hombre joven lo ignoró y se volvió otra vez a dormir cuando llegó la primavera anda que no ha dormido cuando llegó la primavera significa esto que se ha convertido en un usaring porque le han metido tremenda desida en el orto y por eso acaba de hibernar quién sabe ojalá poder hablar con la persona para que nos lo explique cuando llegó la primavera el usaring le dijo quieres irte a casa si quieres irte a casa te mandaré un séquito para que te llevase allí te vas a encontrar un balleno un guay lordo que va a llegar pronto cerca de la cerca del pueblo cerca de la villa vete para allá mandaremos un hombre pero tienes que dejar tu espada y traer un testigo no yo insisto que esto tiene que estar muy mal traducido porque si no no tiene sentido lo que están diciendo ¿por qué hiciste esas cosas? ¿por qué cortaste caras y por qué cortaste narices? el usaring se llevó al hombre y se lo llevó a la aldea cuando volvió el hombre se encontró con todo lo que había pasado a los villagers ¿qué les había pasado? pues no tengo ni idea la verdad es que al final ya el teléfono escacharrado es demasiado y no sé si era rollo como que los de la villa se convirtieron en usaring y llegaron a la cueva y a la que llegaron a la cueva tenían las heridas que les había hecho él que él había llegado a la playa y se pensaba que eran personas pero eran usaring luchando y parecía que estaban bailando con una espada pero realmente estaban pegándose y el sharpido a la que salió una espada salió volando y la agarró y dijo jaja que divertido y se puso a matar gente no sé si es un sádico no sé si hibernó y le dieron tanto por el orto que al final el cumble terminó convirtiendo también en un usaring y cuando llega otra vez a la villa se encuentra que la gente está ahí no sé muy bien qué está pasando porque insisto que esto la inteligencia artificial llega hasta donde llega pero bueno la mañana siguiente se llevó a algunos de los a algunos de los villagers y se los llevaron a la short se los llevaron a la playita y allí se encontraron el vallenato cerca de la playa había un tediursa y notó el joven que la tediursa se escondió en el forest mientras un usaring gigantesco apareció en el mismo sitio evolucionó por 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 su coño el usaring cargó hacia él y el joven intentó sacar la espada que había escondido pero se atascó así que no pudo sacársela es la primera vez que en estos fanfics alguien no se la puede sacar alguien se la atasca ojalá hubiese ocurrido más veces así que se tiró por el usaring con las manos desnudas el hombre joven y el usaring graplearon pegándose putiasos en la cara y terminaron estrangulándose el uno al otro con toda su fuerza hasta que se mataron el uno al otro colapsando uno encima del otro los villagers volvieron otra vez hacia el hacia el pueblecito y contaron al resto lo que habían visto pues bueno el colapso de la cultura y las relaciones no tengo ni idea gente no sé muy bien cómo va esto el último es el que sin duda han visto el de Plushion que básicamente hace muchos años la diferencia entre los Pokémon y los humanos no estaba clara una muchacha se pierde y se va a la montaña y encuentra un señor que está rollo como súper guapo y dice oh dios mío qué guapo y le dice está en mi casa tienes que tener hambre así que vente para acá y la mujer dice ay no tengo que volver con mi casa y el hombre dice que no hombre que no vente para acá que es de noche es muy peligroso dijo ok se fue a por unas berries le dio unas berries al volver le dijo come esto y no me mires a la cara la mujer estaba diciendo ay Dios mío no quiero pero no pasó nada no pero no sé cuántos al día siguiente ocurrió lo mismo y se trajo otras vallas diferentes en un momento determinado le mira la cara o la polla y se da cuenta que es un diplosion el diplosion le dice a la muchacha que por favor no hable con su padre que como venga su padre la va a liar y se van a matar el uno al otro llega el padre el padre ve al diplosion mata al diplosion la mujer ha tenido un hijo con el diplosion dice no le mates que es mi marido y es el padre de mi bebo el hombre dice que 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 ninguna hija mía será una pinche furra y mata al diplosion se coge con una piel si se pone la piel la mujer se convierte en un diplosion hay gente que le hace bullying en la escuela y como le hace bullying en la escuela sale corriendo y se pierde por el bosque un pifoste un poco raro esto de nuevo han empezado usuarios rolltas01 decía debido a toda la desinformación que está difundida a raíz de los leaks de Pokémon me veo necesidad de aclarar unas cosas antes de que sea demasiado tarde en este video voy a explicar la verdadera historia del relato de implosion y su supuesta autora Junatsu Nakatsu y una persona mucho más ducha que yo en el idioma otaku básicamente pues se pone rollo a desenramar cosas y habla de los kanjis de lo que ha podido confundir la inteligencia artificial y cosillas de estas y si nos fiamos si nos fiamos de este usuario de esta usuaria de este usuari técnicamente aquí estaría esto traducido a mano por una persona para poder entender cómo es el verdadero relato de implosion así que vamos a leerlo es la primera vez que lo estoy leyendo yo también así que estamos aquí estamos aquí together gente estamos aquí together vamos allá relación de personas y Pokémon pensamientos humanizados hace mucho la frontera entre los humanos y los Pokémon era ambigua había una vez una aldea de allí una chica partió un día a las montañas a reunir leña en el fondo de la montaña se encontró con un árbol totalmente marchito y seco pero ella avanzó y profundizó más en el bosque cuando quiso darse cuenta el sol se había puesto y la chica se había perdido viendo por todas partes los excrementos de Diplosion estarán calentitos también quién sabe los excrementos de Diplosion la chica se preocupó pero entonces un hombre apareció al otro lado del bosque tal hombre no parecía ser alguien que hubiera visto antes por la villa pero sí era tremendamente hermoso parece que te has perdido conozco el camino de regreso pero ya es tarde y tus pies estarán cansados qué tal si te llevo a un sitio para descansar dijo el hombre la joven no tenía otra alternativa por lo que cogidos de la mano comenzaron a caminar como los furrets podían caminar está muy bien con la puerta del sol ambos llegaron hasta una enorme cueva este es mi hogar supongo que debes tener hambre ¿no? espera un poco dijo el hombre dirigiéndose fuera de la cueva poco después de que el hombre se alejara un resplandor brilló a lo lejos y se escuchó el sonido de los árboles meciéndose pronto el hombre volvió repleto de vallas rojas y dijo cómete esto y duerme por hoy pero no me mires si despiertas antes que yo cuando la joven despertó el hombre seguía dormido más cumpliendo su promesa volvió a caer en el sueño la voz del hombre la despertó pero el sol ya se estaba poniendo cuando miró afuera hoy comeremos vallas verdes espera un poco diciendo esto el hombre salió de la cueva y tras alejarse un poco un resplandor rojo brilló a lo lejos y se pudo oír nuevamente el sonido de los árboles meciéndose cuando el sol se puso el hombre volvió repleto de vallas verdes y dijo cómete esto y duerme por hoy pero no me mires si despiertas antes que yo la chica estaba preocupada por su familia y quería volver cuanto antes a su hogar sin embargo cuando escuchó el enorme bostezo de aquel hombre olvidó por completo su familia y su hogar fue entonces cuando ambos comieron las vallas verdes y se fueron a dormir al día siguiente volvió a despertarse cuando el sol se estaba poniendo por lo que el hombre volvió a traer vallas y volvieron a dormir así fue como continuaron sus vidas hasta que un día la joven se dio cuenta de que el hombre un diplosion es que no puedo tío es que no puedo Obama chuckled es que no puedo es que no puedo te lo juro no puedo el invierno se acercaba y los diplosion hibernaban en cuevas entonces le dijo a la niña debes ir a por leña corta las ramas más altas que encuentres la joven intentó hacer lo que el diplosion le dijo pero le daban miedo los árboles altos por lo que solo pudo reunir madera de los más bajos tras esconder algunas ramas y volver el diplosion le dijo no hagas eso debes coger la de los árboles más altos o los humanos te encontrarán la nieve había comenzado a acumularse y ambos vivían dormidos en lo más profundo de la cueva la comida abundaba por lo que a veces solo se levantaban para comer y volver a dormir un día la joven se despertó y con un niño entre sus brazos habían pasado varios días tardes y noches y así cuando despertó el diplosion le dijo tu padre te busca pero no puedo entregarte pues eres mi mujer y lucharé por ti la joven dijo detente por favor no mates a mi padre no podría vivir a tu lado si mataras a mi familia eres buena persona así que quedémonos aquí y sigamos durmiendo está bien quedémonos durmiendo en este lugar asintió el hombre durante toda la noche del día siguiente el diplosion despertó a la joven y le dijo tu padre ha llegado debemos salir cuando la joven salió soplaba una fuente bendisca y aunque se subió a un árbol bajo las ramas le dieron tras volver a la cueva el diplosion se puso a cantar una canción que nunca había oído antes rompiste una rama y tu padre llegará aquí pronto no tengo otra que hacerle cosas malas a tu padre si me mata quiero que aceptes mi corazón mi voz mis ojos que enciendas una guerra allá donde me mataron y que dejes que arda así pues quiero que cantes esta canción hasta que las llamas se extingan entonces la chica dijo para por favor no mates a mi padre detente deja que te maten adiós ya no nos volveremos a ver nunca más tras decirlo el diplosion salió fuera de la cueva pasado un tiempo un enorme estruendo se escuchó y la joven salió a mirar el padre de la muchacha estaba matando al diplosion por lo que salió corriendo y le dijo a su padre un padre que ha matado su hijo aquel con el que pasé mi vida hasta ahora aquel que era mi esposo así que dame su voz su corazón y sus ojos la joven encendió una hoguera allí donde murió el diplosion arrojó su voz su corazón y sus ojos a las llamas luego se quedó cantando la canción que le enseñó hasta que las llamas se extinguieron el padre construyó una cabaña en las afueras donde su hija y su nieto vivieron finalmente la primavera llegó pero los jóvenes de la aldea maltrataban a la chica y a su hijo la situación no hacía más que empeorar hasta que un día los cubrieron con las pieles de unos diplosion al volver a casa la joven reclamó a sus padres decidles a los aldeanos que dejen de meterse con nosotros si nos ponemos esas pieles es posible que nos convirtamos en diplosion los padres se lo dijeron pero la gente de la aldea hizo caso omiso es más en lugar de parar la gente fue más cruel y le seguían colocando las pieles fue entonces cuando la joven y su hijo emitieron un fuerte aullido y desaparecieron en lo profundo del bosque para no volver a ser vistos nunca más así fue como la gente conoció de la existencia de los humanos medio diplosion dicen que los porros en Japón son ilegales yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas sinceramente tampoco cambia tanto tampoco cambia tanto del que he leído yo o sea lo agradezco de verdad agradezco a Roltas por haberse hecho el esfuerzo de la traducción por no tener que traducirlo yo otra vez porque ya he traducido los otros dos cuentos y estaba un poquito ya hasta las narices o sea que está muy bien pero insisto tampoco cambió tanto está muy bien pero oye es interesante esto ha vuelto otra vez a iniciar rollo teorías que ya se tenían una de mis favoritas es la de N y la de Zoroak me acabo de pasar la quinta generación hace poco para análisis así que es una de las interesantes con lo de los humanos reproducciones con Pokémon Gestis el padre de N dijo que lo encontró en un bosque en el juego hay una Zoroak que fija ser una humana en el bosque N es llamado niño Pokémon y monstruo con corazón de Pokémon hablaba su idioma también Gestis pudo punto 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 me parece increíble como alguien que oye a los Pokémon como Gestis fuera castigado cayendo ante una ilusión teniendo un hijo con un Pokémon al que aborrece por no tener corazón de humano el diseño original era menos humano cuando sigues en un Zoroak te encuentras a N esto ya es el Pokémon el blanco 2 pero aún con todo ¿no? Gestis ya te dije cuánto odio a los Pokémon tú sí me entiendes mujer del bosque Zoroak disfrazada sí que sí que loco jajajaja yo también odio a los Pokémon se viene broma épica en nueve meses chavales nadie le creerá que encontró un Mesías con poderes idéntico a él en un bosque de la nada esto significaría que ve a Aen como una herramienta ya que lo considera un Pokémon más de sus planes por ser mitad Pokémon por su madre no lo ve diferente de los que los usa para pelear Gestis considera a Aen un Pokémon negando que es humano así que como Pokémon cualquiera lo escogió y lo envió para la batalla para que se por favor pongan comas en sus putos párrafos para que enfrentara al campeón por él yo te elijo coma monstruo incluso Junichi Matsuda comentó que se rumoreba que Aen nació de un Pokémon creo finalmente que Gestis oculta la historia por el asco y el odio que le provoca todo el asunto Aen puede ver las emociones de las personas su pasado presente y futuro si es heredero de Zoroak pudo ver el odio de Gestis y hacer la broma castigo del bosque creo que la forma Hisui de Zoroak está basada en una Kitsune que seducía a los hombres engañándolos y luego los mataba y bueno pues básicamente tenemos aquí tremendo trócolo que yo diría que es lo que es que es un trócolo pero realmente está un poco soporteado por todo lo que hemos visto ¿no? el lo más esterrillante ha sido esta imagen está barrado el clítoris ese soy Zoroak pero que es esta franquicia tío no puedo es que no puedo es que no puedo no puedo ¿qué es esta franquicia? yo no entiendo nada pues bueno el resumen un poco pero mi canon es así ¿no? es que sigo malo gente no sean malos al final todo esto básicamente los leaks de Pokémon se pueden resumir en Game Freak Leaks contenido cortado que está cult sprites de los beta y información de detrás de las escenas o encontrarte que los devs son unos gunners y unos furries pues bueno pues básicamente lo resume lo resume tirando bastante bien me han preguntado mi opinión sobre todo mis vídeos de lo de dioses elegidos mis teorías iniciales de Pokémon y de si me sentía bien con el hecho de que aparentemente habían dado pie a muchas de mis teorías sobre qué Pokémon se consideraban unos dioses cuáles eran los ayudantes la escala que hice de poderes de hace muchísimo tiempo esta clase de historias y a toda la gente que se ha tomado la molestia de volver a ver esos vídeos y decirme ah mira aquí Lince tenía razón y esta clase de historias tengo tengo un mensaje para darle a toda esta gente que es que soy viejo ustedes más todavía esos vídeos tienen 10 años o 11 años y por ende no me acuerdo una mierda de lo que dije en esos vídeos pero pero si el lincecito si el lincecito si se llama Game Freak por algo no se llaman no se llaman Game Humans por algo se llaman Game Freaks por algo Gunner significa you know significa un poquito de ¿saben ustedes? un poquito de estoy haciendo un gesto como de agarrar un cilindro e incorporarlo hacia adelante hacia atrás en un movimiento rítmico para la gente que me esté escuchando en YouTube pero bueno insisto en caso de que vigorosamente vigorosamente lo que ustedes quieran en caso de que estemos hablando de esto en caso de que estemos hablando de mis teorías de lo que era un dios de lo que era un legendario de lo que no lo era está todo increíble pero insisto que no insisto que no o sea no me acuerdo absolutamente nada creo que es interesante el hecho de poder ver un poco detrás de la detrás de las cortinas pero a mí ya saben ustedes que a mí tampoco me gusta mucho el rollo de meterme con teorías de qué se sabe qué no se sabe está increíble el rollo de los gigantes que vivieron hace muchísimo tiempo en el Pokémon Francia las ruinas subterráneas de la moviola de buceo en la quinta generación los dólmenes en Pokémon Reino Unido que están ahí rollo de tal el golpe satelital chungo de la flor de cristal que se abre en el centro del calo o sea está muy bien todo lo que tiene que ver con estas teorías pero a mí la verdad es que no me podría interesar menos me da bastante igual todo lo que sea eso teorías informaciones ocultas solamente me gusta ese tipo de cosas con sagas tipo canción de Hielo y Fuego y esta clase de historias y no es más por ver cosas y spoilers antes de tal sino porque verdaderamente es un mundo tan rico y tan denso cuando lees los libros al menos que de verdad es que hay veces que necesitas que alguien una los puntos porque hay cosas que no te quedan claras pero bueno en Pokémon y en cosas así que sean como más normies más un texto para chavales jóvenes que por tanto también dijeron rollo con la tercera generación había el pitch de la tercera generación y decía que era un juego para chavales de cuarto grado de cuarto elemental entonces que no podían utilizarse lenguaje complejo ni kanjis más allá de lo que se aprendía en cuarto porque era un poco el público objetivo al que querían ir a esos niños esto no significa que la historia no pueda resonar con un adulto no significa que la historia no pueda molarle a gente adulta a niños de todas las edades que se dice como las películas de Disney pero sí que es cierto que lo que te puedes encontrar es un contexto que va más o menos hasta ahí si estamos hablando de un mundo así como un poquito más reducido y este clase de historias al verme las teorías del dragonite gigante en el episodio no sé cuántos de Pokémon a mí me tiran un poco para atrás no tengo ganas de mirarme todo este rollo pero está guay porque muchas de las cosas que han puesto nos permiten ver un poquito detrás de la cortina y al permitirnos ver un poquito detrás de la cortina hay cosas como que empiezan a tener un poco más de sentido y lo de Zoroak el hecho de que En fuese un Zoroak o que En fuese un hijo de un Zoroak que es una teoría que se lleva haciendo desde hace muchísimo muchísimo tiempo y esto pues no puede ser sino otra forma de confundirlo